y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal con la nueva skin de jay barbie que la pueden comprar con descuento todavía locos con descuento todavía bueno es increíble pero como a ver en el título hoy formó la escuadra de jay barbie osea cuando estaba grabándolo con mis amigos del clan no pensaba subirla sinceramente no pensaba subirla pero como ganamos y como mis compas pudieron conseguir el skin pero nos pusimos obviamente los skins a eso se le llama estrategia pero se parece que ganamos porque sinceramente el vídeo en principio me iba a hacer hacernos sin internet pero no salió no nos condenamos muy bien y tenemos digamos que cagaron la pero la podíamos ganar y por eso que tengo este vídeo entonces debe dicho eso espero que le guste mucho vídeo y que comienzo ya listo estamos vamos estamos que se quedan quietos locos se quedan quietos jajajaja se vean puño al que venga se queda, se queda, se queda así no viene a ningún lado va vean el mas otro bolsito se mamó mira la Antonia. se mose insecto le chingues antas nincas de quieto amelie Buah, este eso lo voy a grabar así en... Ah, es que se quedó sin internet ¿Quién lo ha bajado? Es que no tiene señal, mira, se desconectó donde le fue el internet Ah, la madre Está cómodo Cuidate, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Se quedó vivo, se quedó vivo Creo que el estafador resultó estafado ¿Qué dices, güey? Eeeh... Ser lo mejor, mejor por el micrófono del frío Debería ser Sí, dame ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Ahí está, ya vino Es que tal vez por eso se le va la señal Creo que iba a repetir algo Siempre va a ir mejor, también hay que cobrar la llamada para que no se trabe Y así tal vez si puedo grabar, creo yo Es que ganar por un menos un beso Es que ganar Primera sangre Concentrate hijo de todo, por tu puta madre Se mataron No, se queda uno vivo Se queda uno vivo Asesinato doble ¿Cómo? ¿Cómo lo mataron antes? Sí, hablamos por... ¿Qué es lo que va a ser el mute? Jajaja ¿A quién me jode? ¿Qué vamos a jugar o qué? Creo que es muy obvio que sí Eeeh, hay que repetir pero hay que ganar por una partida Jajaja ¿Sie, me saco del Netflix? C'esté, me jadi me gustau Jajaja Juj Juj Sí, es molido, Antonio Muy bien, eso se está en el Háblate Sigue, sube, sube Siguete Siguete Vamos a pagar el plan ¡Primera sangre! ¡WAY! Cuidate, cuidate, cuidate Ahí están arriba Creo que el zapalito puedo con la escala Asesinato doble Insecto Una mujer de su lado Buena Dejó presionada Lo apagas a mí Ahorita puedo poner la escala Si ustedes también Tic-tac-tow En tu cara Aquí se me maten todos, loco Llevo 112 daños Bueno está También yo 22 22 182 de año Toma Me parece que el rapero Mala Son más Vamos Vamos Tiene escala, loco Tiene escala Primera sangre Mataron al líder Jajaja 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 Cuidate, dice no nada Es el aire Gracias Cuidado por su servicio Cuidado en control, loco hu Asesinato triple Mirai niquera de control No tengo Faltan dos, falta una ¿Se lo pegaste fue ese lota? Si se lo pegue pero como ya me había bajado no le conté Te mandaron a mi mi ese lota Hay que ganar Se mandaron a mi mi la lota Se me ha pegado Si se me ha pegado 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 Quiero mandar a mi mi Yo lo mando a mi mi Que viene, que viene, que viene Tienes ganar Se me va a bajar a todo Llegan ya Si debajo de uno Primera sangre Si te voy Nada puch ¿No se mueven esos sin lota? No me caí No puedo subir, no puedo subir Nooo Buena Bueno mi gente, espero que les haya gustado mucho el video Si saben que si les gusta les dejen su buen like Y suscríbanse al canal para que youtube les avise cuando suba un nuevo video Y Y Wow Y consigo hacer la escuelta leyenda del video Adiós Adiós